Estamos aquí en Auñón, como vemos, muy bien acompañados. Y no, no, no dejéis de cantar, no dejéis de cantar. Porque están celebrando que va a llegar ya la Semana Santa. Y cómo no podía faltar aquí también otros postres, como los que vamos a ver aquí encima de esta mesa. Todo el pueblo, en grandes celebraciones, en honor a su Virgen, la Virgen del Madroñal, se reúnen aquí en Auñón, un pueblecito de 200 habitantes en verano y 100 en invierno. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes básicos y mágicos? Porque con todo esto podemos hacer de todo. Con esto hacemos unas rosquillas riquísimas. Fundamental, el aceite de oliva, los huevos de corral, el azúcar, la harina, el armisen y el anisillo. Y el anisillo, y ya tenemos aquí unas rosquillas. Tenemos esas rosquillas, ¿es el resultado? El resultado para esta Semana Santa. Bueno, aquí todo el mundo me dice, el aceite, el aceite de auñón, ¿por qué? Porque es un aceite ecológico, el único ecológico de Guadalajara, que con esto conseguís. Bueno, pues el aceite virgen extra, ecológico, no lleva ningún componente químico y es la fábrica de auñón. Por eso estamos hablando de este aceite, que es el que nos va a acompañar durante toda la Semana Santa. Bueno, ¿aquí qué estamos esperando? ¿A que nos sirvan el qué? A que nos sirva una limonada. ¿Esa limonada la vamos removiendo o qué? La está removiendo. Esta limonada, a ver, ¿qué es lo que lleva? Ingredientes. Vino, naranja, manzana y canela. Se remueve para que haya todo una masa. Todo y plata, no me están diciendo por aquí. Todo esto para que demos la bienvenida a la Semana Santa. Bueno, aquí hay algo también muy especial que solamente lo podríamos probar aquí. ¿El qué? Estos son calostros, de la primera leche que cuando están las cabras, cuando paren las cabras son las ovejas. Esta es la primera leche, esto se cuece y sale esto que es buenísimo para el que le gusta. A ver. ¡Mmm, qué dulce! Bueno, me he adelantado, que tengo que hablar con la boca llena. A ver, y aquí... Patricia, puñetazos de Elena, puñetazos de Semana Santa. Elena, cuéntame esos puñetazos, que das un golpe en la mesa y mira que se consigue. Se hace una bolita pequeñita como una bola de jugar al guán, se pega con el culo del vaso, un puñetazo y a la sartén. Imagínate, los puñetazos de Elena, conocidos por todos aquí en Aguñón y a partir de ahora en toda Castilla-La Mancha. Tenemos también otros... ¿Dónde están? Los torcidos. ¿Los torcidos? Sí, esos se hacen con una caña y a la sartén. ¡Qué rico! Están muy buenos. ¿Y luego fijémonos también? Los mantecados. Los mantecados, pero estos mantecados también son especiales porque mira que forma, formas de corazón para la Virgen. Peña de corazón, hay otras de otra forma, muy bonitas y quedan muy buenas. Con manteca de cerdo, el azúcar por dentro, vino blanco, esta rosquilla la he hecho yo también, las rosquillas de huevo, llevan huevo, como harina, arnisén para que ahuequen. Yo me llamo Asunción, creo que están buenas. Muy bien, Asunción, seguro que están buenísimas. Yo me voy a llevar una, yo las que quiera, ¿no? Patricia, te tendríamos que llevar a ti alguna vez, tendrías que venir tú aquí, dejar el plató y venirte aquí con nosotros porque mira, estamos tan bien acompañados. ¿Qué estamos cantando aquí? ¿Qué estamos cantando? La Virgen del Madroñal. Azagala, la azagala. La azagala. Una canción muy bonita, muy bonita de este pueblo. Bueno, pruebe esto y dígame a ver qué le parece. Pruébale. Madre mía, yo no tengo ganas de comerla. Bueno, pues me la como yo, venga. Pues venga, vamos a despedirnos con nuestros cantos, con nuestro homenaje a la Virgen del Madroñal. Venga, a la de tres, que toda Castilla-La Mancha venga aquí a Uñón a celebrar la Semana Santa. La sauñonera, la sauñonera, la sauñonera se va.